¿Cuántos de aquí utilizáis Telegram? 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 Telegram son con los que se comunican los clientes de Telegram que usamos habitualmente la app de los móviles o la app web. El servidor pequeñito de la derecha es el servidor donde está corriendo el software de nuestro bot. Cuando nosotros queremos comunicarnos con los servidores de Telegram nunca lo hacemos de manera directa. Telegram tiene unos servidores intermediarios a los que nosotros le mandamos una serie de operaciones y le pedimos una serie de información y ya él se encarga de manejar la comunicación con los servidores reales de Telegram. Y nosotros nos comunicamos con este bot intermediario mediante una interfaz HTTPS que es una versión simplificada del API de Telegram. Esto se conoce como API de voz de Telegram, Bot API, y es el eje fundamental de la plataforma de voz de Telegram. Vale, hasta aquí guay. ¿Cómo podemos nosotros crear un bot de Telegram? Pues la gente de Telegram es muy original y muy cachonda y la forma de crear bots es a través de otro bot. Hay en Telegram un bot que se llama Botfather, que es el que se utiliza para gestionar todo el tema de creación, eliminación y configuración de los bots. Cuando creamos un bot, básicamente lo que obtenemos son dos cosas. Lo primero que veis aquí, que es un chorro de caracteres, esto es un token para hablar con el API de voz de Telegram en nombre de nuestro bot. Y lo segundo que veis es el usuario, este usuario especial que se crea para nuestro bot de Telegram. Una vez creado un bot, nos podemos meter en cualquier app de Telegram, buscar a nuestro bot por su nombre y habrá una conversación que podamos abrir con él. Ya que tenemos un token que nos da Botfather y sabemos que existe un API, vamos a ver cómo nos comunicamos con este API. Vamos a trabajar siempre con esta URL, en la parte donde pone token vamos a poner el token que nos da Botfather y donde pone method name vamos a poner el nombre del método que queremos invocar del API. Normalmente casi todas las operaciones aceptan los métodos HTTP, GET y POST y le podemos pasar parámetros mediante query params o en el body de la request con distintos content types, depende de la operación que sea. La respuesta va a tener siempre la misma forma, va a ser un JSON, va a haber un campo OK que vendrá true si la request ha tenido éxito y vendrá false si ha habido algún tipo de problema. Cuando viene a true suele haber un campo adicional result con información del resultado y cuando viene a false suele haber dos campos adicionales, un error code con el código HTTP del error que se ha producido y una descripción con más detalles sobre este error. La operación más importante que tiene el API de voz de Telegram es la que nos permite escuchar las interacciones de los usuarios con nuestro bot. Esto es, todos los mensajes, comandos o cualquier tipo de interacción que un usuario tiene con nuestro bot. Para hacer esto, Telegram ofrece dos operaciones fundamentalmente. La primera es el método GET UPDATES. Este método funciona por long polling. ¿Qué es esto de long polling? Con el polling lo que nosotros vamos a hacer es, cada X tiempo, vamos a ir a preguntar a Telegram oye, ¿tienes nuevas actualizaciones para nosotros? Y Telegram nos va a responder si tiene actualizaciones nuevas o no. Lo del long polling, la única diferencia que hay con el polling es que cuando nosotros le preguntamos y Telegram no tiene ninguna actualización nueva que darnos, en lugar de devolvernos una respuesta vacía, mantiene la conexión abierta, espera que haya una actualización nueva, entonces nos la devuelve por esa conexión y ya cierra la conexión y nosotros seguimos con nuestro polling habitual. Este método es muy bueno para probar porque podemos correr nuestro bot desde nuestra máquina local muy fácil y podríamos ver cómo funciona en Telegram directamente. Luego hay otro método que sería más para usar en un entorno real, que es el método setwebhook, que en este método nosotros le enviamos a Telegram una URL con unas ciertas características y Telegram, cada vez que reciba actualizaciones para nuestro bot, va a mandar un HTTP post a esa URL. De todas formas, los dos métodos son válidos y depende de vuestro caso de uso, vosotros veréis cuál queréis usar. La única cosa es que son exclusivos. Si estás utilizando uno, no puedes utilizar el otro al mismo tiempo. Esto es un ejemplo de respuesta de lo que te devuelve la operación de API GetUpdates, por ejemplo. Vemos que en el campo result tenemos una raíz de actualizaciones, que en este caso es un mensaje, que es un mensaje de texto que mandé yo para hacer una prueba. Esto no tiene por qué ser un mensaje, puede ser un sticker, un vídeo, un audio, un montón de cosas diferentes, solo porque veis un poco la forma que tiene una respuesta. Aparte de esas dos operaciones fundamentales, tenemos un montón de operaciones más, como por ejemplo SendMessage para mandar un mensaje de texto, GetFile para descargar un fichero, KickChatMember para eliminar un miembro de un usuario y un montón más. Casi cualquier cosa que podemos hacer como usuario desde la aplicación tiene un equivalente en el API de voz de Telegram. Y bueno, ya que sabemos todo esto, sabemos crear voz de Telegram, sabemos comunicarnos con el API, vamos a crear un ejemplo. Por ejemplo, queremos hacer algo sencillito porque ya es la última charla del evento y no queremos quedarnos aquí hasta las 10 de la noche, así que queremos que nuestro voz diga algo cuando recibe el comando padrino. Bueno, los comandos en Telegram es una convención de que un texto, bueno, una barra slash seguida a un texto se considera un comando y bueno, queremos que nuestro voz diga algo cuando eso ocurre. Sería lo siguiente, ¿vale? Buscamos al voz dentro de la aplicación de Telegram, abrimos la conversación y cuando alguien escriba esto, queremos que diga algún día y ese día puede que nunca llegue, acudir a ti y tendrás que servirme, ¿vale? Cosa muy sencillita, un ejemplo básico. Y luego también queremos algo más complejo, que responda a las inline queries con resultados de búsqueda de repos en GitHub. ¿Qué es esto de las inline queries? Pues es simplemente la forma de comunicarnos con los bots cuando no estamos en una conversación directa con el bot, digamos. Para mandarle una inline query al bot, bueno, primero tenemos que configurarlo en Botfather para que pueda recibir este tipo de inline queries y luego para hacerlo desde cualquier conversación simplemente es poner un arroba, nombre del bot, que en este caso sería commit.com bot, seguido de un texto y esto ya le llegará a nuestro bot. Entonces, lo que queremos hacer con nuestro bot es que cada vez que alguien le mande un inline query con un texto, ofrecerle una lista de resultados de repos de GitHub y cuando el usuario pulse en uno de estos resultados, se mandará un mensaje a la conversación con la URL del repo. Como somos ingenieros y no nos gusta reinventar las cosas, nos gusta reutilizar las cosas que ya hay, en lugar de implementar la comunicación con el API de voz de Telegram de C0, vamos a utilizar una librería que ya lo haga por nosotros. En la propia documentación de Telegram tenemos una sección con enlaces a librerías implementadas en todos los lenguajes de programación que os podéis imaginar. Tenéis PHP, Java, Javascript, Swift, un montón de lenguajes. Desafortunadamente la charla va de Kotlin y no hay una librería de Kotlin que soporte toda la especificación de la API de voz de Telegram. Pero bueno, vamos a coger una de Java, como Java y Kotlin son familiares, para hacerle ejemplo. Esta es la librería, por si alguno tiene curiosidades por verla. Esta librería es bastante completa, cumple toda la especificación de la API de voz y la vamos a utilizar para el ejemplo. Vamos con el código. La primera parte de nuestro bot. Lo primero que vamos a hacer... ¿Se ve bien el código por todos lados? Vale. Lo primero que vamos a hacer es crear una instancia de esta clase TelegramBot a la que simplemente le pasamos el token que nos daba Botfather. Llamamos al método setUpdatesListener y a este método le vamos a pasar un bloque de código que es lo que queremos que ejecute cada vez que recibimos nuevas actualizaciones. Vale. Aquí tenemos que hacer esto de returnUpdatesListener, confirmUpdatesAll, porque la operación de getUpdates no funciona de una manera tan sencilla como yo he comentado antes. Porque si, por ejemplo, nosotros abrimos una conversación con un bot y le mandamos un mensaje Hola1 y le preguntamos a getUpdates cuántas actualizaciones tenemos, nos va a decir que tenemos una con un mensaje Hola1. Si ahora le mandamos otra que sea un mensaje de texto Hola2 y le volvemos a preguntar, nos va a decir que tenemos dos actualizaciones, una que es Hola1 y otra que es Hola2. Simplemente esa operación acepta otro parámetro que es offset, donde nosotros le decimos la última actualización que hemos leído para que Telegram ya lo sepa y no nos reenvíe otra vez esa misma actualización. Y bueno, ese es el porqué de este return, una cosa de la librería. Entonces, para cada actualización que recibamos, queremos comprobar que el campo message no es null, que el texto de message no es null y que ese texto es igual a barra padrino, que sería básicamente que hemos recibido el comando padrino. En ese caso, vamos a pillar el id del chat que nos ha mandado el mensaje y vamos a llamar al método execute de TelegramBot pasándole una instancia de sendMessage con el id del chat y el texto de algún día y puede que ese día tal tal. Que esto lo que hace por debajo es ejecutar la operación de API sendMessage mandando el mensaje de texto al id del chat correspondiente. Pues con esto ya tenemos la primera parte de nuestro bot. Vamos a por la segunda. Así es como se quedaba el bloque principal, el de la parte anterior. Vamos simplemente a añadir un nuevo if dentro de este bloque de procesamiento de actualizaciones que lo que vamos a comprobar es que el campo inlinequery no es null. Esto es básicamente que hemos recibido un inlinequery. Cuando ocurre eso, queremos llamar al método showGithubReposSearchResult. Le pasamos el bot y la inlinequery y ahora vemos que hace este método. Aquí simplemente vamos a pillar el texto de la query. Vamos a comprobar que no está vacío. Si está vacío no hacemos nada porque no queremos ofrecerle ningún resultado al usuario. En caso contrario, vamos a llamar a nuestro API de GitHub pasándole el texto y pasándole un bloque de código con el código que queremos que ejecute cuando esa request se cumple, cuando nos devuelve unos resultados. La forma de responder a una inlinequery en el API de voz de Telegram es mediante la operación del API Answer inlinequery. Para representar esos resultados, Telegram nos ofrece una serie de modelos que pueden representar imágenes, texto, vídeo, un montón de cosas. En este caso estamos usando inlinequery resultarticle, que es como un tipo de resultado que es un arrow con una imagen, un título y una descripción, que es lo que mejor nos venía para este ejemplo. Lo que queremos hacer entonces, por cada resultado que nos devuelva GitHub, por cada repo, vamos a aplicar una transformación, vamos a crear una instancia de este modelo de inlinequery resultarticle, le ponemos un id random, como título, el nombre del repo, como descripción, la descripción del repo, y como imagen, el avatar del propietario del repo. Y este último argumento que veis al final, de input text message content, no es más que la acción que se va a ejecutar por defecto cuando un usuario pulsa en ese resultado. Y este tipo en concreto, lo que viene a hacer es que cuando el usuario pulsa, se va a mandar un mensaje de texto a la conversación, que se mandará con la URL del repo, porque lo especificamos aquí. Una vez tenemos estos resultados mapeados ya al modelo que entiende Telegram, el de la librería, llamamos al método de execute, el mismo que hemos llamado antes, pasando una instancia de answer inlinequery con el id de la query para que sepa dónde tiene que responder y los resultados. Y esto por debajo llama a la operación del API correspondiente y tal. Y con esto ya tendríamos nuestro bot. Pero aquí hay algo que no me cuadra, porque la charla iba de voz de Telegram con Kotlin, y voz de Telegram sí, pero ¿dónde coño está Kotlin aquí? Bueno, ¿qué es esto de Kotlin? Primero, pregunta, ¿cuántos de aquí conocéis Kotlin, usáis Kotlin? Bueno, esto menos que Telegram. Definición rápida y objetiva como antes. Es como Java, pero mejor. Y algunas cosillas que tiene Kotlin son la seguridad ante nulos, la inmutabilidad en el sentido de los mecanismos que nos ofrece para trabajar con objetos inmutables, funciones como ciudadanos de primera clase, funciones de extensión, siles clases, data clases, interoperabilidad con Java, que esto es bastante clave en el éxito que ha tenido el lenguaje, DSLs y un montón de cosas más. Y hoy nos vamos a parar en concreto sobre uno de estos puntitos que no es a lo mejor el más habitual del que se habla en Kotlin, que son los DSLs. Esto de DSLs, Domain Specific Languages, no es más que lenguajes de computación que están especializados o muy focalizados en un dominio muy concreto. Sería un poco un contraste a los lenguajes de propósito general que usamos en nuestro día a día, como Kotlin, Javascript, Java. Y, bueno, un ejemplo típico de DSL, que más o menos todos somos familiares con él, es el SQL, que nos permite manejar datos en sistemas de bases de datos relacionales. Y el SQL, si os fijáis en la sintaxis, cómo se construyen sus sentencias, intenta parecerse bastante al inglés, ser un lenguaje bastante entendible, claro y conciso. Y eso es un poco lo que se intenta lograr con DSLs. Pues Kotlin tiene una serie de características en el lenguaje que nos permiten construir DSLs internos que podemos utilizar desde Kotlin. La primera de ellas, el uso de lambdas fuera de los paréntesis de una función. Bueno, como sabéis, no sé si lo sabéis, pero en Kotlin podemos pasar funciones como parámetros a otras funciones. Y cuando, vale, nosotros tenemos definida esta función que recibe otra función como parámetro, esto sería el tipo de la función. Y esto lo pasamos, cuando le pasamos el argumento como una expresión lambda, que simplemente es con estas llavecitas, si ese parámetro es el último parámetro de la función, podemos omitir los paréntesis y se quedaría una cosa así, ¿vale? Esto simplemente es sintaxisugar y de momento tampoco es la polla. Es algo que tenemos ahí, pero ya veremos para qué se usa. Funciones de extensión. Esto es un mecanismo que nos proporciona Kotlin para extender clases sin necesidad de heredar de ellas o hacer alguna cosa rara. Y es simplemente, definimos una función de esta forma, string isBlankOrEmpty. Esto significa que esta función es una extensión de string y con esto, en el cuerpo de la función, nosotros podemos acceder a los miembros de string directamente. Esta función de isBlank es una función que está dentro de la clase string y como veis aquí, no estamos haciendo referencia a ningún string. Y eso es porque estamos en una función de extensión que está dentro del scope de string. Podemos llamar a sus miembros directamente. Y luego, landasquidRecibers. Esto es simplemente, estamos en la misma función que teníamos antes, pero ahora el tipo de la función ha cambiado. Si os fijáis, aparece un string punto delante. Esto significa, esto es una función, string sería la clase receiver en este caso, y esto significa que esta función, cuando escribamos esta función en el cuerpo, el scope estará dentro de string. Es decir, podremos acceder también a los miembros de string directamente. Si os fijáis aquí, llamamos a la función de arriba, pasándole una expresión lambda como argumento, y aquí esta función split que veis es una función que está dentro de la clase de string, pero accedemos a ella sin referenciar a nada porque estamos dentro del scope gracias al objeto receiver que se hace con el string este. Un ejemplo. Vamos a construir una vista en Android, que yo hago Android y tenía que meter Android de alguna manera en la charla. Queremos construir una vista que en este caso va a tener un campo de entrada de texto y un botón. Esto en Android normalmente primero tenemos que definir los componentes visuales en un XML. El linear layout de este sería el contenedor que va a contener el resto de elementos. El edit sería el campo de entrada de texto y el botón, el botoncito que vemos ahí. Luego esto desde el activity, que es un componente de Android que utilizamos para representar la pantalla. Haríamos referencia, esto de set content view, lo que hace referencia al XML anterior. Y aquí podemos acceder directamente a través de este ID que hemos puesto aquí podemos acceder a esos elementos y hacer cosas con ellos. Le vamos a poner al botón un listener que cada vez que alguien haga un tap en ese botón se pille el texto del campo de entrada de texto y muestre un mensajito en pantalla con hola no sé quién. Vale, pues hay una librería que se llama Anco que tiene un DSL para escribir vistas en Android. Entonces, para escribir la misma vista que hemos escrito con un XML y con ese código del activity utilizando Anco y el DSL que tiene para definir vistas de Android lo hacemos de esta forma. Tenemos una función vertical layout dentro definimos el edit text que es el campo de entrada de texto y el botón lo definimos de esta forma llamando a la función button con un texto del nombre del botón y el click, la acción para el click la definimos aquí de esta forma tan sencilla. Como vemos en la comparativa este código es mucho más claro, más legible y esto es lo que queremos lograr con los DSLs. ¿Y cómo se construyen estas cosas en Kotlin? Vamos a ver un ejemplo. Queremos construir un DSL muy sencillo para crear instancias de una clase persona y queremos que nos quede de esta forma que podamos llamarlo así. Vamos a empezar. Lo primero que hacemos es definir nuestros modelos que van a ser dos data clases una persona que tiene un nombre, una edad y una dirección y otro que es dirección que tiene calle, número y ciudad. Como veréis estos modelos no son lo ideal todas las propiedades son nulables y tienen nulo como valor por defecto y además son mutables pero es por simplicidad en el ejemplo. Empezamos definiendo una función persona que recibe como parámetro una función que tiene como tipo de entrada persona y devuelve unit que es como que nos devuelve un valor útil de retorno. Y esta función devuelve una persona. Lo que vamos a hacer dentro es simplemente crear una instancia de persona esa función que hemos recibido por parámetro le vamos a pasar a esa instancia de persona y esa función le aplicará unas transformaciones y después devolvemos a esa misma instancia de persona. Con esto ya podemos escribir de esa forma podemos crear instancias de personas de esa forma. Sería llamar a la función y gracias a la característica que veíamos de los paréntesis de poder quitar los paréntesis podemos escribir una expresión lambda en la que le seteamos el nombre de esta forma y la edad de esta forma. Esto de it es que cuando en una expresión lambda tenemos un parámetro y no queremos escribir su nombre podemos acceder directamente a él a través de esa palabra reservada. Bueno, esto lo podemos mejorar un poquito. Vamos a utilizar la cosilla esta de los receivers que veíamos antes y ahora tenemos la misma función lo único que cambia es que el parámetro en lugar de recibir persona como parámetro de entrada ahora persona pasa a ser el receiver de la función. Esto cambia un poquito el cuerpo de la función porque ahora se invoca de esta manera pero lo que nos permite esto bueno, y en Kotlin ya que estamos hablando de Kotlin lo podemos hacer un poco más único y es crear la instancia de persona llamar a la función apply que es una función de extensión pasándole este bloque. Esta función lo que va a hacer es a esta instancia de persona le va a aplicar este bloque y va a devolver esa instancia. Y bueno, es lo mismo que aquí pero un poco más Kotlin friendly. Y con esto ya podemos crear nuestra instancia de persona de esta forma nos quitamos la referencia a este it que veíamos antes porque al ser una función con receiver estamos dentro del scope de la clase persona y no tenemos que usar nada para acceder a sus miembros. Bueno, vamos a seguir. Nos falta la parte de la dirección pues ahora vamos a crear una función de extensión de persona que sea address y también le vamos a pasar un bloque de la misma manera que lo hacíamos con persona. Este bloque será para configurar el contenido de esa dirección. Y lo único que hacemos como es una función de extensión de persona podemos acceder a la dirección directamente y lo que hacemos es crear una instancia y aplicarle el bloque de la misma manera que hacíamos antes. Y ya con esto pues tenemos el DSL que queríamos buscar al principio. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto todo con voz de Telegram? Pues igual es buena idea definirnos un DSL para escribir voz de Telegram de una manera un poco más sencilla. Como no hemos encontrado una librería de Kotlin que nos encajará bien pues bueno, ¿por qué no? Como Kotlin es 100% interoperable con Java ¿por qué no escribimos un DSL de Kotlin y utilizamos esa librería pero con una sintaxis mucho más sencilla, bonita y elegible? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir un DSL bueno, vamos a usar un DSL para escribir el mismo código que hemos escrito antes. Vamos con la primera parte de nuestro bot. Pues vamos a tener una función bot a la que le vamos a pasar el token y aquí dentro realizaremos la configuración de nuestro bot. Para los comandos tendremos una función command donde pasaremos el texto del comando y el bloque que queremos que se ejecute con cada comando. En este caso era mandar un mensaje al id del chat correspondiente y el texto de algún día y puede que ese día bla, bla, bla. Pues de esta forma lo hacemos con un DSL en Kotlin. Mucho más cortito y más claro de entender. Vamos con la segunda parte. Pues simplemente esto es lo que se nos queda en la primera funcionalidad de nuestro bot. Le añadimos dentro de dentro de este bloque de configuración del bot otra función inline query y le pasamos una expresión lambda con el código que queremos que ejecute cada vez que recibimos un inline query. Simplemente queremos llamar a esta función de showgithubreposearresult que básicamente es lo mismo que hemos visto antes. Pillamos el texto de la query. Si está vacío no hacemos nada y en caso contrario vamos a la pi de guija, buscamos resultados, los transformamos al modelo correspondiente y se los devolvemos a Telegram. Y bueno, con esto ya tenemos nuestro bot escrito con un DSL de Kotlin y como vemos nos queda de esta manera que visto así es bastante fácil de leer. Casi cualquier persona podría entender más o menos qué hace ese código sin tener mucho conocimiento interno y es bastante más claro y conciso que lo que teníamos antes. Aunque es un poco trampa comparar Java con Kotlin pero la mejoría está bastante clara. Bueno, no hemos visto el código del DSL de voz de Telegram porque el código que vemos cuando usamos el DSL es un poco el Homer de arriba pero el código que tiene el DSL por detrás es un poco el Homer de abajo. Es decir, toda la complejidad y código repetitivo y un montón de cosas más se oculta detrás en el DSL. Como meterlo en la charla se iba a ir algo muy largo tenéis aquí el enlace donde está definido el DSL y podéis echarle un vistazo para ver cómo se hace. Además hay una librería de voz de Telegram que lo que decía no está completa no cumple toda la especificación pero ya tiene bastantes funcionalidades y utiliza un DSL bastante parecido a este. Bueno, para terminar recapitulando qué cosas hemos visto qué es un voz de Telegram qué cosillas podemos hacer con un voz de Telegram cómo funciona más o menos un poco alto nivel cómo podemos crear un bot con Botfather como recordáis antes que nos da el token y demás el API de bots cómo trabajar con ella un poco también con cosas básicas un ejemplo de implementación y cómo trabajar con DSL de Kotlin y pues el ejemplo de aplicar DSL de Kotlin a voz de Telegram y esto es todo muchas gracias ¿alguna pregunta? os dejo por aquí también algunos enlaces de la documentación del API de voz de Telegram el repo donde he subido el código que veis en las diapos y también la librería que comentaba que tiene un DSL bastante parecido al que hemos visto vale yo tengo una duda a la hora de implementar esto en mi compañía o en mi empresa ¿por qué debo elegir crear un bot de Telegram para acciones de monitorización por ejemplo o uno de Slack? bueno, sí Slack no es un bot ya pero me entiendes sí, para monitorización bueno para hacer algo automático así depende un poco de tu caso de uso si en vuestra empresa usáis Slack y lo más cómodo es que las alertas y demás os lleguen a un canal de Slack no, me refiero ahora de hacer comandos como el bot tú has hecho unos comandos que van a un bot y hacen una lógica de negocio o cosas por ahí con Slack también puedo hacer lo mismo aparte de recibir puedo mandar aparte de recibir puedes mandar o sea no entiendo muy bien hacer lo mismo lo mismo que has hecho tú pero con Slack sí, lo puedes hacer barra, no sé qué lo puedes hacer perfectamente simplemente los comandos esto de barra texto es una cosa que tiene definida Telegram por eso mi pregunta es si me ofrece alguna ventaja Telegram respecto a lo que yo hago con Slack bueno al tener comandos bueno alguna ventaja Telegram respecto a Slack simplemente no veo ninguna ventaja solo que para lo que tú uses Telegram o para lo que tú uses Slack quiero decir Slack lo usas más para el trabajo si yo quiero un bot de no sé de cualquier cosa personal lo puedo hacer en Telegram también lo podría hacer en Slack pero no sé o sea es válido puedes hacer lo mismo que haces con la plataforma de voz de Telegram supongo que con la de Slack no he trabajado con la de Slack pero sí no sé ninguna ventaja entre la una y la otra ninguna diferencia tampoco ok ¿alguna pregunta más? pues muchas gracias ¿dónde se hospeda el código del servidor? ¿en el propio Telegram? no el código lo hospedas tú en tus servidores como hemos dicho para para comunicarte con con el servidor intermediario de Telegram tú tienes una interfaz HTTPS tú tienes tu código en tu server hablas con ese server y ya esa es la forma de hospedar tu código estás en tu servidor pero te comunicas con el de Telegram exacto necesitas el tuyo propio tu código nunca está en Telegram no te da uno propio exacto para hospedar vale muchas gracias aplausos 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 aplausos